Amigos, sean bienvenidos Ahorita vamos a grabar este juego Este güey Ya lo había ganado antes De ahí chisdoso, le vienes pendejadas al vato Bueno, vamos a empezar Como toda maricona, fácil No mames Año y mes Apenas me estoy dando cuenta Solo faltaron ponerse Que fue el día en que era así Pero bueno, vuelvo con el mes Y en el Más, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos en la habitación de las tres casas como usual? Sí, mi mamá me pidió que te daba un pedazo antes de me ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me pamiępackas? Just kidding, never mind I'll be there soon Ahora vamos ver ya Ronde act, I'll meet you back at headquarters Over Over I didn't get all the eggs A ver A ver Ah, huevito con chorizitos A ver Vamos a ir ¿Verdos? ¡Qué pendejo! ¡ There should be a way out! ¡Guys! ¡Gracias, chico! A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, man! ¡I hope I can get out! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Una vez más.